... No sólo lo mantenemos entretenido a nuestros ejemplares, sino también ayudamos a refrescar estas horas de tanto calor. En el caso de los primates podemos ver que con fruta se preparan heladitos de fruta, fruta y agua, se congela y los animales después en estas altas temperaturas disfrutan mucho de estos sabrosos heladitos. No sólo estamos preocupados en darle elementos congelados para poder refrescar, sino que también en todo su ambiente que esté húmedo, que esté fresco, que haya corriente de aire y que los animales puedan pasar sin ningún tipo de inconveniente y sin sufrir estas horas de máximo calor. Perdón, señor.